Que duro es saber que quienes dicen estar contigo te traiciones Que fuertes, que los que decían ser tus amigos en realidad ya tus espaldas son tus enemigos Señor porque, Señor porque Escucha hijo mío, a mi me hicieron peor, conmigo andaba y uno de tan solo A mi me hicieron peor, conmigo andaba y otro me vendió Yo recibí tantos golpes, a mi me estuvieron A mi me hicieron peor Aguanta, aguanta, yo pelearé por ti Solo aguanta, 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 yo pelearé por ti Aguanta, aguanta, yo pelearé por ti Solo aguanta, aguanta, aguanta Yo pelearé por ti Es fuerte ver Cómo me dan la espalda Señor, me duele Al ver cómo me hacen la guerra Quienes menos vencen Mi corazón no logra comprender Señor, dime por qué Señor, dime por qué A mí me hicieron peor Conmigo andaban y uno me traicionó A mí me hicieron peor Conmigo andaban y otro me rendió Yo recibí tantos golpes Es que a mí me escupieron Aguanta, aguanta Yo pelearé por ti Solo aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Yo pelearé por ti Aguanta, aguanta Yo pelearé por ti Solo aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, amigo Recuerda Recuerda Aguanta, aguanta